Hola, soy Javier Luna, presidente de PASMA. Hoy estoy en la protectora con la que colaboro desde hace años, la protectora a la que pertenezco, que es Gargos del Sur. Y estoy con Fargo, es un perro que se sacó la semana pasada de la perrera de Córdoba junto a nueve perros más de caza. Todos venían en unas condiciones bastante lamentables, pero en especial él. Os quiero hablar con la historia de Fargo porque os quiero llevar con esto también a la nueva ley y a la reforma del Código Penal que se ha impulsado por parte del gobierno. Y bueno, pues ya podéis ver como muchos cazadores entregan a sus perros en el estado tan lamentable que lo entregan. Este perro concretamente fue un cazador de un pueblo de Córdoba que se lo compró a un cazador del País Vasco y al final le ha dado una vida indigna y al final lo ha acabado desechando en una perrera, como la inmensa mayoría de los perros de caza. Con la nueva ley de protección animal que excluye a los perros de caza el gobierno le ha dado total impunidad a los cazadores. Ahora los cazadores, si ya se creían impunes ante la ley, ahora van a ser ya realmente los que les dé la gana con estos animales. Y si antes iban a limpiar tres veces a la semana las perreras que tenían, ahora irán a limpiar una. El mensaje que le ha lanzado el gobierno a los cazadores es el mensaje más erróneo que se ha podido mandar a un colectivo que trata más a sus perros. Y vamos a ver las consecuencias, y son consecuencias muy, muy graves. Y no solamente está hecho, sino que también vamos a ver las futuras leyes de protección animal autonómica, las leyes que se estén reformando, porque esas leyes ya existen y ya podemos ver la ley de la Comunidad Valenciana, que también se aprobó este pasado martes la exclusión de los perros de caza durante la caza. No se considera maltrato en esta ley las lesiones que los perros de caza sufren durante el ejercicio de la caza. Y esto va a venir en cascada. También va a pasar en Andalucía, donde la ley de protección animal está metida en un cajón, donde la ley se va a volver a retomar. Y seguramente el gobierno andaluz, que ya declaró bien de interés cultural a la reala en Andalucía, seguramente también va a excluir a los perros de caza. Y lo vamos a ver en muchas más normativas. Y no solo podemos hablar de la ley, sino también de lo que supone la reforma del Código Penal. Un perro que no tiene resultado de muerte y que ha sido maltratado como este, en caso de denuncia, un juez tendrá la opción de poner una simple murta y no una pena de cárcel. La verdad es que es un error muy lamentable y los perros de caza van a sufrir terriblemente estas consecuencias.